El otro día me tiró, me gusta para Domínguez Pá, por Dios, ¿estás soltera? Yo estuve hace poco con Karina en la tele, está soltera No me digas, en serio Ese tipo de mujer me gusta para un hijo, no onda, es divina Pero yo creo que Karina Uchi va al frente, mal, ¿eh? Y me dijo que estoy sola Es más, tengo su celular No, 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 no me diga esas cosas No me diga esas cosas en frente de Oliva que ya lo pidió Ya sé lo que vamos a hacer Le vamos a hacer una nota telefónica un día de estos Usted ahí, uy, hola, ¿qué tal? La moto en la calle Marcos Sastre El chico le trae las flores a... Ahí viene el delivery con las flores para Camila Le vamos a hacer una nota a Karina Y usted, Chimuelo, se va a quedar ahí haciéndose el dolobu Y en algún momento le va a decir, le presento, bueno, aquí al dueño de la radio Lo tenemos de panelista Se acercó porque escuchó usted Está para el aire Porque está la conductora, la conductora y el único panelista Y ahí usted Hola Karina, ¿cómo estás? Mi nombre es Hernando Hola Karina, ¿cómo estás? Me gusta conversarte Yo soy Karina, yo soy Karina Hola Koki, ¿cómo están todos ahí? No sé qué, no, 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 no Ah, hola, sí, ¿cómo se llama? Hernán, hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Kari? ¿Todo bien? ¡Ay! Bien, bien, mucho gusto ¿Usted es panelista de Koki? Sí, soy el único panelista Ella está, la conductora que es Koki Su co-conductora Me pongo nervioso Lo pongo tampoco todo el tiempo ¿Pero usted es el dueño de la radio o es el panelista? Soy apenas un asistente al programa Y ahí, ¡KARINA! ¡Qué lindo, qué lindo! Ya lo vamos a hacer Mientras tanto, ya son 48 de las 20 horas Nos queda muy poquito tiempo de programa Koki, se nos ha ido de las manos Y tenemos por supuesto Por supuesto, obviamente Obviamente Mensajes de la gente Que siguen llegando Porque han explotado nuestras líneas de comunicación el día de hoy ¿Qué haces, Koki? Hola, papi Mi cabrito preferido Está hermosa Parto en 50, te parto ¿Qué? ¿Qué haces, Koki? ¿Qué haces, Koki? Es que no va a estar linda Las piernas van Y las veo las piernas Pero yo, por más cabrito que sea Te parto en 50 No, no ¡Horario de protección al volante! Koki, despierte estas cosas Mira, porque acá tenemos otro mensaje Dice Hola, mi amor, mi vida, mi cielo, mi mundo, mi todo Te extrañé el fin de semana Yo creo que soy divertida Y buena onda Porque con todas las cosas que siempre te digo Jamás te enojas Flavia, bienvenida Se te extrañó Por la onda que le pones al programa Con la frase No te la puedo vivir Bueno, bueno, bueno Ah, bueno, entonces Casi su novio empieza a mandarme Bueno, bueno, bueno Chicos, la gente es así Buenísimo tu programa Te felicito Somos de Corrientes Capital Amiga, hasta las 21 horas Te dice por aquí María Ledesma Hola chicas Buen lunes Puedo presumir de tener la mejor madre Y los mejores amigos Brindo por ellos Gracias por la buena onda Chicas Siempre con muy buena energía Nos dice Vanina Díaz 280 Y la gente, por supuesto Nos pone el DNI Porque quiere participar En este caso De la merienda En patio burgués Que en un ratito Que en un ratito nada más Va a salir Coquita Escuchame una cosita Me gusta esa muletilla Escuchame una cosita Eso cuando tenés que Estás pispeando Usted cuando se enoja Con Coqueto Le dice Escuchame una cosita No Es Tenemos que hablar Ah En la lancha No Se van al medio del lago Hablar solos No, estaba Estaba raro el día Había unas chispitas Botitas No, no fuimos Escuchame una cosa No salieron Vean Atento Acá estamos Firme y digno Microsoft Japón Redujo la semana laboral A cuatro días E incrementó las ventas Un 40% ¿Cómo? Así como lo oye Oliva Nos vendría al pelo A trabajar de martes a viernes Dice Una de las características De Japón No, no vamos a trabajar No vamos a trabajar No vamos a trabajar Esto Se está yendo al touch Yo le dije Que estamos sumando Los días que usted No se presenta A sus labores Como panelista Los vamos agregando A nuestras vacaciones No, me estoy dando cuenta Que la gente No quiere hablar Bueno Justamente una de las características De Japón Es la larga jornada laboral Y las no tan buenas condiciones Laborales De sus trabajadores Que como muchas partes del mundo Terminan muy estresados Como domingo Una de las sucursales De Microsoft Ubicada en el país oriental Armó el proyecto De reforma de trabajo Señoras y señores Sí Con 2600 empleados Que redujeron La jornada ¿Sabe cuánto? Cuatro jornadas Cuatro jornadas Nada más La productividad de ese mes Aumentó un 40% A su vez Los empleados Iban menos cansados Más animados Más concentrados Más felices Y los otros Siguen facturando Escuchame No es 24-7 Es cuatro o tres Cuatro laburo Tres no Es tremendo Sería 24 Uy Pero está bueno Está bueno Porque en este sentido También se aumentó Convengamos Pero lo que pasa Convengamos Que ellos capaz Que hacen mucho más Que ustedes Perdón Usted quiere decir Yo arranco A trabajar A las 7 de la mañana Y corto a las 21 Qué injusto Que bueno Pero a ver Si su marido La pone a laburar 24 horas No será que no quiere Que vuelva a su casa Es que quiere ser Un marido mantenido Ya me lo he dicho No discúlpeme Mire Ahorró la empresa En electricidad En tinta de impresor Y papel Escuche bien Y si eso es lo que Estamos tratando De ahorrar en papel Pero Redujeron Redujeron los pedidos De días libre Como hace Coqui Joel Rossi Etcétera De esta manera Confirmó que genera Más productividad Y a menor costo Esta experiencia No solo acortó La semana laboral También las reuniones A un máximo De 30 minutos E incitó A encuentros personales Para dar solución A situaciones Ahora esto En Argentina ¿Es viable? Ah, sí ¿Ustedes creen Que en Argentina Se podría aplicar? Sí Me encantó No, no, no De martes a viernes No, no ¿Qué opinas? ¿Por qué de martes? ¿Por qué no hacemos? Claro, de lunes a martes ¿Por qué no hacemos de lunes a martes? No, de lunes a jueves Y tenemos libre Muy flojo lo tuyo, Coqui Yo te tenía más fe Ya ahora Pero si no vengo A pie de los cañones No, sí Pero si ya Ya te está queriendo revelar Con los días ¿Revelar? ¿Viste? Yo estaba muy contento Voy a hacer un sindicato Así Un sindicato Un sindicato de cantantes Que trabajan En radio Sin título Ah, claro Un sindicato Un sindicato Así que ahora Estás armando hasta un El sindicato se llama Hago lo que se me canta Ah, por favor Era la que estabas con Picheta Hace tres meses Atrás Este es como el chiste Que dicen Pinté el robo de negro ¿Y qué pasó? No vino más a trabajar No, no Ay, no lo entendí Mejor, mejor Mejor Vamos